Nuevo unboxing, nuevas pruebas, nuevos... ¡Oh my God! ¿Qué es esto? Nuevos... Truquis... Bueno, eso ya veremos. Pero aquí tenemos el espectacular y más accidentado análisis de la Sony Bravia 8 y comenzamos en... ¡Oh! Bueno, vaya pasada, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, aquí tenemos la Bravia 8 de Sony, que nos la ha cedido durante unos cuantos días y vamos a intentar sacarla al máximo partido. Voy a hacer un unboxing un poquito diferente esta vez. Vamos a mezclar un poco, hacerlo en directo o en vivo, básicamente, y vais a ver conmigo lo que hay dentro de esta caja, que yo ni siquiera lo sé, que igual hay una pila de ladrillos y no me han enviado una tele. En fin, lejos de bromas, tenemos aquí el modelo Bravia 8 OLED. Está dentro, digamos, de la gama 2024. Tenemos la Bravia 7, que es mini-LED, la Bravia 8, que es OLED y la Bravia 9, que es de nuevo mini-LED. Entonces, digamos, que está ahí en medio entre las dos mini-LED y es el modelo OLED con panel de LG. Este año no han querido meter Q de OLED, con lo cual la vigente campeona A95L, la cual hicimos el análisis, sigue siendo la reina de los brillos y de los nits para el que le mole. Pero bueno, son OLED. Al final, los OLED son todos prácticamente muy parecidos con las lógicas diferencias año a año o a nivel tecnológico. En fin, que me enrollo. Vamos a ver qué tenemos aquí y qué nos encontramos. Y para eso, pues lo primero es quitar las cositas blancas que tenemos aquí. Bueno, y como veis, esta caja lleva cuatro enganches abajo, que vamos a quitar. Así que haz los honores, Daniel. Cuesta. Ya tenemos las cuatro quitadas. Vamos a abrir la cajita. Y con la cajita, vamos a ir con el cúter. Zas. Zas. Y zas. ¿Qué tendremos? Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, 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 oh. Cositas, cositas, cositas. Bueno, pues nada, vamos a seguir abriendo cosas. A ver qué encontramos. A ver los laterales, que cogemos las patas. ¿Por qué tienen que ser patas? No podía ser peana. Tienen que ser patas. A ver dónde ponemos la tele. Porque la mesa, donde normalmente solemos poner las televisiones, pues como sea muy ancha, no nos cabe. Así que, detalle de las patas. Qué bueno, que sí, que son unas patas un poco, bueno, pues patas. Tenemos los tornillos. Ya venimos a ver cómo fijaremos esto. Esto parece un poco para atrabarse la cabeza. Y qué más tenemos por aquí, pues plástico. A mí que me expliquen qué es esto. En las instrucciones valdrá. Yo creo que esto sirve para tapar alguna parte de los cables, pero veremos. Más cositas que nos encontramos. Esto yo creo que es fácil, ¿no? El cable de alimentación. Allá que va. Instrucciones. Setup guide. ¿Qué dice usted? Esto es esencial para poder montar las patas. Malditas patas. En fin. Ahora la miraremos con calma. Mando. Mandos. Mandos. Tenemos dos mandos. No uno. Tenemos dos. Pues este parece como más plasticoso. Vamos a ver. Sí, este es el típico mando típico de Sony. Un poco clónico de todos los televisores. Y este, pues tiene pinta de ser más premium, ¿eh? Oh, bueno, tiene conector USB-C para cargarse. Este no va con pilas. El tacto, bueno, lo veo bastante bien. Ya más adelante en el análisis veremos a ver qué tal funciona. Pero este es el mando que en teoría debe pertenecer a esta tele. Una tele de categoría, pues un mando de cierta categoría, ¿verdad? Vamos a seguir. Y, bueno, pues claro, evidentemente las típicas pilas para los mandos. Allá que van. Y, bueno, eso es de sacar el plástico blanco típico polispán. Daniel, cógelo. Y este también. Y, bueno, ¿qué tenemos aquí dentro? Ahí va la hostia. Ah, pero, bueno, Bonbon, ¿pero qué hacías por aquí? Bueno, pues sí, nos han regalado un gato. En fin, vamos a ver qué hay debajo de esta caja. Y para ello, pues tenemos aquí a mi ayudante. Y entre los dos la levantamos y... Muy bien. Y, bueno, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda. Ahora tenemos que intentar colocar la tele en la mesa del salón con delicadeza y ver el tema de las patas. ¿Cómo que las patas se ponen solo en un lado? Bueno, qué nombre, qué no, qué no, qué resulta que tenemos dos posiciones. Y dentro de las dos posiciones tenemos dos alturas. Entonces, vamos a tener mucha suerte porque la versión interna nos va a caber justo en nuestra mesa. ¿Para qué servirá la externa? Pues la externa sirve para una barra de sonido, pero... Vale, pues nada, aquí tenemos las patas y el respectivo embellecedor. Las patas, pues tienen una especie de dos agujeritos que se ponen aquí para la versión baja o aquí para la versión alta. Fácil y sencillo. Tenemos ahí unos tornillitos que vamos a atornillar y yo creo que ya estaría, ¿no? A ver, más o menos. Bueno, pues nada, aquí tenemos nuestros cuatro tornillitos. Así que ponemos tornillito aquí y le damos al zumba. Así. Y bueno, pues una vez terminado con los dos tornillos, ponemos el embellecedor y presentado. Pues ya prácticamente la tenemos montada y pues la vamos a colocar en nuestra mesita. Bueno, pues nada, ya la tenemos ahí colocada. Así que Daniel, vas a hacer los honores. Quita el plastiquito. Y aquí tenemos nuestra pedazo Bravia 8. Hola chicos. Y bueno, pues nada, ya la tenemos aquí enchufada. Y bueno, el problema que tenemos aquí ahora es que los cables HDMI están al lado contrario de donde los tengo ahí. Sí, afortunadamente tengo una solución. Y la solución es este adaptador hembra a hembra HDMI que me permite pues conectar dos cables HDMI y alargarlos. Bueno, pues nada, llega la hora de la verdad y vamos a coger, pita, pita a este hombre, por favor. Voy a coger yo el cutre. En fin, ahora sí. Ahora vamos a encender y a ver que nos encontramos, por favor. Para encender el lector de pantalla. ¡Olé! Ahí tenemos al robotito. Hasta que oiga un sonido. Sí, sí. El botón silencio es el botón inferior de los dos botones de los botones volumen y canal. Que sí. Este mensaje se repetirá en otros idiomas. Vale, muy bien. Adiós. ¡Epa! Que estaba configurando la tele y me ha salido el tema del ahorro de energía. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? No. Y lo tenemos. Pues aquí tenemos nuestro Google TV listo, pues bueno, pues para hacer la correspondiente review, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí debería empezar el análisis, pero en el transcurso de nuestras primeras pruebas para empezar a hacerlo, nos hemos dado cuenta de que esta tele que nos ha venido estaba un poco, bueno, sobre todo lo hemos notado al instante con el inicio de Gambito de Dama. Que tiene un inicio, bueno, bastante complicado para estas teles y aquí os dejamos, pues el ejemplo de que muy bien no venía el panel. Fue entonces cuando decidimos pasar el famoso test IRE del 5% y bueno, pues menudo desastre. Además, en la prueba del Chrominance Overshoot, precisamente para buscar este tipo de defectos que solo aparecen en los OLED, también hemos encontrado manchas muy raras, que luego hemos ido confirmando en la película de Solomon Kane, donde podéis ver este plano, donde claramente el panel muy fino no está, porque se pasa del brillo de 50 a 51 o 49 y hay una serie de posterizaciones que, por ejemplo, en la LG C2 no salen en absoluto. En fin, que tras estas pruebas lo que decidimos es hacer un ciclo de compensación para ver si, por si acaso, el panel es que estaba demasiado nuevo, etc. Ya sabéis que los OLED necesitan este ciclo extra para, digamos, normalizar un poco la imagen, pero lamentablemente no parece ser que sea esta la solución. Claro, obviamente, con estas condiciones a nosotros no nos parece justo hacer un análisis, pues porque este televisor claramente ha salido mal, no sé de dónde venía, no sabemos dónde ha estado, etc. Y hemos pedido a Sony, pues que se lo lleve y bueno. Bueno, pues tres meses después, Sony, pues es que no envía la tele, les hemos enviado un montón de correos, no hemos recibido ninguna respuesta, teníamos de hecho una barra de sonido que nos enviaron para acompañar a esta pedazo de tele, ahí sigue la barra de sonido, no la piden, y bueno, es un poco extraña la situación, así que esta review, no review, se termina aquí, y cuando recibamos la tele, si es que la recibamos, pues evidentemente habrá vídeo sin el unboxing, porque lo que habéis visto es prácticamente el unboxing, y bueno, el posterior desastre de la tele, así que nada, por mi parte, espero que Sony le dé por enviar la tele o cualquier otra cosa, en cualquier momento, y ya nos veremos, venga, adiós. ¡Gracias!